Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Presidente de la Comisión del Consorcio de las 300 Viviendas dio a conocer algunas problemáticas y también la posibilidad de pintar los edificios. Se pudo arreglar en parte, no es cierto, más o menos mantener la limpieza del barrio, pero necesitamos más colaboración por parte de los vecinos. Hay gente que le tuve que golpear la puerta y decir, señora, recién terminamos el limpiario, usted me tira eso, ¿no es cierto? Entonces, y pienso que así un poquito se van educando la gente. Yo pienso que faltaba un poquito de, como yo siempre decía, ¿no es cierto? Hay que sacudir un poco a la gente para que se den cuenta de que están viviendo en un barrio. Con respecto a la limpieza, le iba a decir, no podemos... Ahora recién la Municipalidad está colaborando también mucho y le agradezco al señor Rossini, que las veces que le he pedido me ha ayudado mucho. A nosotros nos han robado tres máquinas de cortar el pasto. Entonces, cuando la Municipalidad tiene un tiempo, ellos mandan la cuadrilla y viene limpia, como en el caso del día de hoy. Porque están limpiando todo para las fiestas. Entonces, yo le pido a la gente, a los vecinos que colaboren también, que adornen las casas, que adornen los paseos, con motivos navideños que están lindos que quedan, ¿no es cierto? Y con respecto al agua, tenemos los bombeos habituales de mañana y de tarde. Los tanques están perdiendo menos que en meses anteriores, porque se va arreglando a medida que vemos los ciertos semanas, arreglar a medida que encontramos los desperfectos. Y después, con respecto a las cobranzas de las expensas también, yo pensé que íbamos a llegar un poquito más. Pero ahora aumentó la gente que paga en un 48%. Porque a mí me había pedido el Intendente que si el 70% de la familia, de los que viven acá, pagasen las expensas, ellos nos mandaban la pintura y la mano de obra. Pero no pude. No pude. Lamentablemente no pude. Entonces, la última reunión que nosotros subimos, se habló del tema y yo les explicaba a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que hay edificios, ¿no es cierto?, que se han comprometido, que visitan las escaleras de los vecinos, ¿cierto?, que están de acuerdo para pintar o no. Entonces, y así hay dos o tres monoblogs, ¿no es cierto?, que se están encargando de eso. Pero los pintores dicen, nosotros no vamos a ir por un monoblog o dos, vamos a ir por tres o por cuatro. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a eso. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias, de lunes a viernes, de 21 a 22 horas.